Buenas noches, este es el cuarto programa de la serie ¿Cómo reactivar la economía? Un ensayo que hago por primera vez y que pienso repetir en otros temas pronto. Por ejemplo, seguridad social. Un programa es insuficiente, nos está resultando insuficiente cuatro hasta ahora cinco, esperamos que no sea así. La semana inclusive, pero tampoco puedes conocer que hemos avanzado bastante en lo que le estoy pidiendo a los invitados. Propuestas aplicadas a la coyuntura, tanto en el tiempo que le queda a este régimen, incluyendo la asamblea, que son parte del régimen, el consejo de participación ciudadana, que tiene poco que ver, pero el ejecutivo, que es el principal actor. ¿Cómo por las series de circunstancias únicas y ojalá últimas que vive este país? Somos un país sitiado por los narcos y somos un país sitiado por las deudas. En ese contexto, ¿qué plantean la presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano, abogada María Paz Jéremis? ¿Y qué plantea el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, economista Miguel Ángel González? Lo sabemos a lo largo de los próximos 60 minutos. Este es Vera Azúmanel, un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con... Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bienvenidos. Voy a omitir algunos detalles biográficos de mis dos invitados, puesto que son suficientemente conocidos y reconocidos. Y voy a dejar la forma chista de comenzar, que siempre las mujeres primero. No. Bienvenido, economista. Mira, recuerdo muy bien que hace tal vez un par de años, el gobierno Guillermo Lazo, usted presentó 17 medidas que eran viables de aplicar entonces. Hicimos una presentación larga en la radio, tuvo una reunión con el Ministerio de Economía, sí, nos parece muy bien, Miguel Ángel, en eso se quedaron. Siguen siendo muchas de esas 17 medidas vigentes ahora, o posibles ahora, necesarias siguen siendo, en la coyuntura que mencioné al comenzar. Gracias por concurrir. Hola, Carlos, qué gusto estar en el programa. Un saludo a María Paz siempre y a todos aquellos que nos están viendo y escuchando en estos momentos. La Cámara de Comercio de Guayaquil ha hecho innumerables propuestas a lo largo del tiempo. No sé exactamente cuáles son esas 17 particulares que menciona. Pero las 17, el número me lo recuerdo clarísimo. Es que hemos hecho de 40, hemos hecho de 17, yo no me acuerdo exactamente. Y la otra cosa que recuerdo es que eran medidas que dependían del Ejecutivo en ese rato. Porque la justificación fue, no tienen mayoría en la Asamblea, no la necesitan. Esto lo pueden hacer sin mayoría en la Asamblea. Sí, muchas cosas siguen estando vigentes porque las situaciones también de la economía tienen problemas similares desde hace muchos años atrás. No en este gobierno, no en el anterior, sino desde hace mucho tiempo atrás. Y hay cosas que se pueden hacer. Es cierto, es cierto, es que antes de hablar de temas concretos, creo que es muy importante hablar de los fundamentos, de por qué nosotros decimos lo que decimos. Porque yo creo que hay desconocimiento también de mucha gente de la economía en general. Para nosotros es tan simple como decir, hay que hacer que Ecuador sea más atractivo a las inversiones. Porque aquí hablan de empleo, de que hay que crear empleo. Pero si en el país no hay inversión, simplemente no se va a crear empleo, no va a haber crecimiento económico, no va a haber bienestar. Entonces, todo el foco tiene que estar puesto en crecer económicamente y de manera intensiva. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es qué es lo que está trabando la inversión en nuestro país. Porque aquí solamente hay dos maneras de avanzar y de generar bienestar y empleo. O las empresas actuales crecen o se crean nuevas empresas. Bien, seguiremos por allí. ¿Qué es lo que está trabando la inversión? Le tomo el guante para que me lo chante, de acuerdo. Si ven las trabas a la inversión, se genera inversión, habrá crecimiento económico que siempre ha sido insuficiente y será algo atractivo en medio de esta coyuntura, porque eso es lo particular. En medio de esta coyuntura del Ecuador. María Paz Hermis, bienvenida abogada. En su caso, desde la perspectiva del Comité Ecuatoriano, ¿cómo respondería la misma inquietud? De todo lo que usted tiene como un listado de propuestas, demandas, exigencias, la mayoría justas y comprensibles, ¿cuáles caben ahora? Buenas noches, Carlos. Gracias a su audiencia y es un gusto estar con Miguel Ángel, que además es mi predecesor en la presidencia del Comité Empresarial Ecuatoriano. Y debo decir que no son tan distintas y ese es el quid del asunto, porque creo que estamos lejos de un viejo gremialismo, de una sociedad civil que estaba acostumbrada a lo que decimos, entre broma y un poco en serio, en la lista de Papá Noel. Esa no es nuestra razón de ser. Creo que lo que nos corresponde a nosotros en la coyuntura, un momento tan crítico como el que vive en el Ecuador, es primero tener los pies en la tierra. Entonces, me atrevo a decir, de la serie de propuestas, de políticas públicas, sobre las que estamos discutiendo constantemente, porque ese es nuestro rol. Yo me voy a referir y traigo cuatro puntos que, si me permite, voy desarrollando a lo largo del programa. El primero es seguridad. Y aquí no estoy inventando el agua tibia. Es real. Más allá de una consideración humana, básica, para mí es un gusto estar hoy día en Guayaquil, y no deja de apenarme, como dependiendo del lugar del país, como cada vez nos atrincheramos más. Como yo quiero disfrutar de este maravilloso clima, de caminar por las peñas, y se acerca el policía municipal y me dice, señora, deje de caminar. Son las once y media de la mañana. La palabra correcta. Esto no es seguro. A trincherarnos más. Imagínese lo que vivimos aquí. ¿La segunda? La segunda, perdón, solo concluyo esto, y seguridad definitivamente es determinante para el clima de negocios y, por ende, para la economía lícita, que es la que nosotros representamos. Ok. En segundo lugar, es el tema del empleo, que como bien decía Miguel Ángel, yo me sumo, todos decimos, necesitamos empleo, pero bueno, ¿qué en concreto? Pero creemos que en este momento, para generar mejores condiciones de empleo adecuado y temas y formalidad, tenemos que retomar la discusión de la normativa laboral. Aunque sea políticamente incorrecta, aunque sea incómoda, aunque no sea popular, no podemos pretender seguir haciendo lo mismo y tener resultados distintos. Nosotros insistimos que es momento de hablar al respecto. Ya, después le voy a decir por qué no. Que es de los problemas que crean a sus demandas. Usted dice, después se lo digo, poner cable a tierra, discutir la normativa laboral, ahora, con esa asamblea entregada al correísmo, con los sindicatos a quienes les dije, que todavía están en la década del 70. Discúlpeme que le contradiga. Movilizados en las calles, en vez de movilizarse, como nos ganaron, yo me incluyo, las dos preguntas de la consulta. Sí, pero discúlpeme que le contradiga. Con la gente. No recuerdo cuando hemos tenido una mejor asamblea o un mejor escenario político, con lo cual, si lo urgente, lo dramático que vivimos, y nosotros vamos a seguir viendo a distancia, yo creo que es momento de tomar el toro por los cuerdos. Buen punto. Si me permite, el tercer y cuarto punto, la disciplina fiscal, yo creo que en 2024 no puede haber un ecuatoriano o ecuatoriana medianamente responsable que no sea consciente que tenemos un sector, un estado quebrado, donde el sector que aporta contributos, como debe ser, es el sector productivo formal, el sector comercial formal. Y la última. Pero también es el que está asfixiado. Te dijo que después las va a desarrollar, no las desarrolle todas, no tengo nada que preguntarle después. Coge viada, no me te cambie, yo tengo que oírla. Sí, sí, sí. Y el cuarto punto. Energía. El tema de la energía, hemos tenido dos crisis energéticas en lo que va del año, independientemente de los gobiernos, son cuatro temas que son insostenibles al mediano y a largo plazo. Gracias por comprenderme. Estas no son las entrevistas de 10 minutos que ustedes tienen por la mañana, felizmente. Miren qué comienzo. Y tengo lo que quería. Ahora vamos a desarrollar lo indispensable. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y en qué medida? Te recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube, de ver a su manera. Estamos también en Extreme TV Cable, que es canal 15 de Vito TVO, o 709 si prefieren HD. En DirecTV, el canal es 194, corresponde a Manavisión. En Manaví es señal abierta, canal 9, solo allá. Además, Lorena. Gracias a RTU, estamos en todas las cableras. DirecTV, canal 177, CNT, canal 12, TV Cable, canal 69, Claro TV, canal 30 y Cable Unión, canal 9. El número aproximado de hogares conectados solo en estas cableras es mayor a 40 mil. Carlos. Adicionalmente, en radio nos pueden seguir por Centro, 101.3 FM, Paraguayas y Santa Elena, en audio y también en imagen para sus plataformas digitales. Desgraciadamente, ahora la radio se ve. Uno tiene que estarse cuidando de que no hagas tanto, que la cámara que te capta, que no te pares, no te rasques, o no te cruces, si eso ya es estrés de televisión o en la radio. Ok, es lo contemporáneo. Sigo, en vez de seguir quejándome. En Manaví es Candela Concao. Es que aquí está una amiga de mi generación, entonces por eso me acuerdo. Dice que es menor, pues, de mi generación. Candela Concao, 89.3 FM, en Río Bamba, ella me pone de buen humor. 89.3 FM, La Bonita del Centro del País, para Chimborazo, Cotopaxi, Tumurahua. Y en Quito, Radio Sucesos, 101.7 FM, líder en información en la capital. Lorena. En su presentación aquí el lunes pasado sobre el mismo tema, Fausto Ortiz, ex ministro de Finanzas, consideró que era tiempo de pedir también al sector privado reactivar la economía. Otra alternativa que plantea, se la referí, ayer el economista Fausto Ortiz en Expreso, en su análisis de Minado Vida después de lo fiscal, él propone, dejemos el ajuste fiscal atrás, hay que enfocarse en mejorar la producción y no solo la de petróleo, sino aquella del sector privado. ¿Cómo? Sí, hemos pasado mucho tiempo sin lograr cambios estructurales en el tema de exportación. Estamos enfocados en petróleo y no logramos ni siquiera subir la producción petrolera. Nos ha ido muy bien en Camarón, nos va muy bien en Banano, por ahí milería está surgiendo, pero no logramos incorporar nada más distinto a productos tipo commodity. Hay que cambiar. ¿Y por qué los privados no se animan? Habría que preguntar al sector privado exportador, o sea, ¿qué es lo que está haciendo para cambiar ese esquema? Quizás están cómodos ahí. Aquí no está precisamente representado el sector privado exportador, pero el planteamiento que le hace, curiosamente a los empresarios, bueno, ¿y ustedes qué? Fausto Ortiz. Se lo ha trasladado a ellos vinculado con lo que acaban de exponer. ¿Es posible que el sector empresariado en sí se vea al ombligo y diga qué hacemos para hacer este país más atractivo, generar más empleo, crecer económicamente y destrabar la economía? El sector empresarial exportador y de muchos sectores han tenido logros muy grandes, muy fuertes. Sobrevivieron increíblemente en la pandemia, por ejemplo. Bananeros y camaroneros. Y son productos líderes mundiales, muy reconocidos, a pesar de las trabas que normalmente existen en este país para la producción, a pesar de que es caro producir en este país, a pesar de la falta de competitividad estructural que hay, lo han podido lograr. Entonces, el sector empresarial... Ciertamente, entonces la pregunta ahí sería, ¿por qué ese dinamismo y esa adaptación de estos dos ejemplos, camaroneros y bananeros, no se imbuyen al resto de los sectores productivos? Bueno, yo creo que se imbuye. O sea, gran parte de lo que sostiene este país es ese espíritu del sector empresarial que a pesar de los múltiples golpes que ha venido recibiendo de distintas maneras, sigue avanzando, sigue resistiendo, sigue... Si es así, entonces el problema, según ustedes, ¿qué traba la inversión? ¿Qué? Sí, yo creería que ese es el principal problema. ¿Qué traba la inversión? Vamos a empezar de lo general y vamos poniendo ejemplos. Si usted habla con inversionistas extranjeros y con grandes empresas, le van a decir la inseguridad jurídica que hay en este país. Ese es un derecho ciudadano y es clave para la inversión y el empleo. Razón por la cual, lo he escuchado usted hablar en algunas ocasiones, razón por la cual la Cámara de Comercio Guayaquil, al igual que otras cámaras, presentaron una demanda de inconstitucionalidad a la ley que creó impuestos. Porque la forma en que se creó fue inconstitucional y nosotros no lo podemos permitir porque justamente el talón de Aquiles de nuestro país es la inseguridad jurídica, que las normas cambian constantemente y no se respetan. Aquí las normas tienen que respetarse y hacerse respetar. Así es, yo quiero presentarse la reivindicación. Miren, señores, del fondo esto no es que nos van a chantar 3% más en el IVA, no es que ya nos han impuesto otras contribuciones, sino que esto aleja lo principal, que es la inversión nacional y extranjera. ¿Cómo no lo dijeron así? Así fue planteado. Así el texto dice eso, pero no la parte pública. No, 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 yo mismo fui ronda de medios a todos lados, usted no me invitó para hablar de ese tema, pero a todos los demás medios yo expliqué que la razón fundamental es la seguridad jurídica. Yo estaba en contra de que ustedes reclamen, yo estaba en contra de la medida, pero era inevitable. Teníamos que hacerlo, el fin no justifica lo mismo. Mezclamos con el fútbol, con la izquierda. Pero puedo agregar algo a lo que dice Miguel Ángel, quizás debemos también normalizar que las disputas jurídicas se resuelven en lo judicial, es decir, yo le compro la idea de que hicimos una mala vocería, nos pasa con frecuencia, tenemos que defender tantos temas, en unos lo hacemos mejor, en otros nos dicen te falta, te sobra, yo le compro eso, pero resulta que esto se disputa en lo legal y en lo normativo. Le pongo un ejemplo. No, antes de eso, María Paz, usted que tiene visión política de las cosas, esto se disputa en lo político, señores, ustedes quieran o no, juegan un rol político, otra cosa es que no sean políticos, deben jugar un rol político. No somos, no somos. Y no reconocieron el momento en que habíamos recibido el país, y no había opción. No, no, se había opción. Y en ese momento van y llegan a ese extremo. Discúlpame, se había opción, además. Ya voy con usted, a ver, a ver. Ya, concluyo, perdón, Miki, que me meta, pero se había opción. Y entonces, le recuerdo una cosa, porque la Cámara de Industrias y Prodéctivas, ¿Cuál era la opción? Permítame, la Cámara de Industrias y Producción también presentó, y por si acaso nosotros presentamos tres acciones distintas. Como Comité Empresarial Ecuatoriano, no presentamos, aunque se dice, cosas distintas en medios, algunos replican ciertas falsedades, pero no es así. La Cámara de Industrias y Producción, junto con otras, de Acuacultura, la Sobanca, etcétera, etcétera. Y le digo por qué. Cuando el Gobierno Nacional dice, hay que subir el IVA, ¿a quién le gusta? ¿A qué sector productivo le gusta? Y nosotros salimos y decimos, hay que subir el IVA, porque entendemos precisamente el momento histórico, la coyuntura política y social. Yo, particularmente, hice vocería, le puedo decir, en el mes de diciembre, enero, montó. Ahora bien, se envía, y aquí voy a hacer lo más gráfica posible, el presidente de la República o el Ejecutivo pide a la Asamblea Nacional, DMA, y la Asamblea Nacional dice, ¿por qué te daremos A? Mejor te daremos B, C, D y E. Pero resulta que esto tan caricaturesco que yo estoy diciendo, porque es de lo que resultó, afecta a la seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque la Constitución de la República dice, y no de ahora, las anteriores también, que la potestad de crear, modificar y eliminar impuestos corresponde al Ejecutivo. Entonces, la coyuntura, estoy cansada, discúlpeme, de que por la coyuntura, solo por esta vez no saltamos la ley, pero la próxima sí respetamos. Eso es precisamente... Es que ese sigue siendo el fondo del dilema del país. Ojalá algún rato pudiéramos escoger entre lo bueno y lo muy bueno. Siempre estamos entre lo malo y lo menos malo. No, no, no. Si había que crear los impuestos, si el presidente o el gobierno o la situación implicaba eso, que se lo haga de la manera correcta. Independientemente, si estamos de acuerdo o no, porque eso es otra discusión, que también la hablamos con usted, la hablamos de cuál era nuestra postura frente a estos nuevos impuestos, la forma no fue la adecuada. Y eso hay que decirlo claramente. Primero, no había tiempo para eso. Y segundo, ¿ah, ustedes que ahora son gran defensores de la Constitución y que recuerdan la Constitución a la líder? No, ahora, toda la vida. ¿Por qué no reclamaron en otros casos que tienen que ver con la vida, por ejemplo? Cuando a la Corte Constitucional se le ocurrió que según esto dice, no se debe proteger la vida desde su concepción, sino un poquito más adelante. ¿Por qué? Porque son empresarios, ¿ustedes no hablan de eso? Acciones legales hemos interpuesto en todos los gobiernos anteriores, en el gobierno de Lazo, en el gobierno de Moreno, en el gobierno de Correa. Porque es parte de nuestro rol. En los temas que les afecta. En los temas que... En los que afectan a los demás, los consumidores, que son los que mantienen sus productos circulando. Pero es cierto que nosotros estamos en el tema económico, en el tema productivo. Hay otros gremios y hay otros grupos que defienden otros temas. Pero también es cierto que nos quedan todos envueltos en un tema. ¿Cuál es el primero que menciona la abogada María Paz? No es rentabilidad, no es impuestos, dice seguridad. Déjeme decirle algo muy importante. Yo estoy de acuerdo con usted y el sector productivo está de acuerdo. Usted me está citando cosas de hace muchos años atrás. Pero, hace dos años, el sector productivo, en el Comité Empresarial Ecuatoriano, venimos trabajando en la unidad y venimos trabajando en cuál es nuestro rol en la coyuntura actual. Y tuvimos una convención, dos convenciones, nunca antes en la historia había visto, donde nos reunimos todos los gremios a nivel nacional y llegamos a un consenso. Se llama el consenso de Manta 2023, que lo invito a que lo lea. Que son las directrices, seis puntos en los cuales nosotros vamos a trabajar. Y ahí se habla de lo que usted dice. Llegaron a un consenso, pero no a unanimidad, que es importante. Porque hablaba también María Paz el otro día. No, pero ya habla de lo que usted dice, que tenemos que trabajar en temas de interés público y nos vamos a involucrar. Además, hay temas que nos que se llega a unanimidad y otros que no. No sé a cuál se refiere usted, pero, por ejemplo, nosotros y en este tema de los impuestos, había visiones divergentes, que es legítimo y que no nos afecta. Tienen unanimidad en un tema, por ejemplo, en defender la democracia. En eso yo lo celebro y coincido. Pero antes, a propósito de la responsabilidad social, veo que ahora seis cámaras distintas con universidades han asumido que, bueno, mejor es tarde que nunca, ayudar a Guayaquil en el tema de seguridad. Doce gremios. Siguiendo los modelos de Medellín y de Monterrey. Fenomenal. Sí. ¿Ok? Venimos trabajando en eso. La iniciativa se llama Mangle. Tienen un par de años en esta vaina. Y ya se vio concretado. Toma tiempo, porque hay que unirnos. Pero sigamos, porque no quiero alejarme de lo que ustedes mismos situaron que era fundamental. En el caso del economista Miguel Ángel González, dijo que hay que ser más atractiva la inversión, eso incide en el empleo, nos permite crecer económicamente, y todo arranca por destrabar los bloqueos de la inversión. El primer elemento para destrabar es inseguridad jurídica. Le recuerdo que estamos en el tema, y por eso entramos en lo del famoso IVA. Después hablaremos de la unidad. ¿Ok? No se vanaglorien tanto de unidad. Un elemento más, Lorena. Anoche, dos empresarios vinculados con la construcción, uno de ellos, el arquitecto Henry Yandún, insistieron en que un tema clave para la reactivación económica es bajar las tasas de interés o fomentar la competencia, mediante el rol que puede jugar el Banco del Pacífico. Nosotros creemos que debe haber más participación de la banca en los créditos hipotecarios, es difícil obligarles, pero yo creo que tiene una arma el gobierno, que es el Banco del Pacífico, porque nosotros tenemos que reconocer que, por ejemplo, el Banco del Pichinche hace una buena labor, pero obviamente si a él ya no le interesa mucho este asunto, se complica el país, no solo nosotros. Entonces creemos que debe ir el Banco del Pacífico. La otra cosa es que la CFN debe regresar a dar los créditos al constructor, porque eso se ha suspendido, se dio la buena intención de que sea banca el segundo piso, pero la banca no está aprobando estos créditos y creemos que hay que dar un crédito a los ciudadanos. Pregunta concreta entonces, esos dos elementos que plantea desde el sector de la construcción, Henry Andún, las cámaras de la construcción también son parte del Comité Empresarial Ecuatoriano, encajan dentro de uno de los cuatro que usted planteaba, seguridad, empleo, servina fiscal y energía. Él habla de bajar tasas de interés, banca privada y banca pública, y que el gobierno use a un banco privado, el cual es dueño, que es el Banco del Pacífico, para poner a competir a los demás. ¿Cabe? A ver, particularmente lo que defendemos desde el Comité Empresarial Ecuatoriano siempre es la libertad. Creemos en la libertad de empresa y eso nos obliga a ser consecuentes. Entonces la libertad, por sobre todo entendiendo que así se organiza el mercado. Manejando las tasas de interés con libertad. Perdón, permítame volver. Es que ese es el planteamiento aplicado a lo que acabo de decir. Pero permítame volver, usted me decía si se encaja dentro de alguno de nuestros criterios. Yo le quiero hablar del tercero que hablamos de disciplina fiscal, y le quiero hablar de que el sector productivo ha pagado mil trescientos millones por autorretención y contribuciones especiales. ¿Y a qué me refiero con esto? Incluidos los bancos. Por eso es que quería concatenar. Entonces, estos impuestos que son... ¿La respuesta es no los apretemos más? No los apretemos más y le voy a decir por qué. No porque... Pobrecitos los bancos. Pobrecito el país. Creo que estamos obligados a mirar la película completa. Estos impuestos por única vez. Este único impuesto que ya vamos... ¿Cuántos años vamos, Miki, con los únicos impuestos? ¿Seis, siete años? Es un sistema de los gobiernos. El único impuesto, ¿no es cierto? Así es. Y no solo por única vez, por última vez. Entonces, a lo que me refiero aquí, y si me permite, me refiero al tema de la autorretención, donde también están incluidos los bancos. Entonces, se presenta una... Es urgente la autorretención. Ok, no es tan ortodoxo, pero es necesario. Podemos entender. Bueno, cuéntenos en base a qué se va a hacer la autorretención. No estamos pidiendo privilegios. No ordeñen más a la vaca lechera que emplea nueve de cada diez personas en este país. Porque hacerlo sería contraproducente. ¿Es correcto decir eso? Definitivamente. Y un tema adicional. En ese desafío que tenemos y que es urgente y que es irrenunciable, ¿por qué no nos planteamos cómo vamos a ampliar la base de contribuyentes? Esa discusión yo no escuchamos. En esa coincido, economista. Sintonizarse con el sector productivo, con cada uno de los sectores, para saber qué es lo que se necesita para que puedan tener más actividad productiva. Por ejemplo, en el tema de los créditos... ¿No se está sintonizando el gobierno con el sector productivo, específicamente con la Cámara de Comercio? Yo creo que se necesita más sintonía. Escuchar y hacer planes en conjunto con el sector productivo. Eso es fundamental. Debe un ejemplo específico en el caso de la Cámara de Comercio de Guayaquil, que usted lidera. ¿En dónde sienta que no hay sintonía ni hacer políticas en conjunto? Cuando uno hace un proyecto de ley, por ejemplo, es importante que se converse con los actores involucrados para que esos proyectos... Oye, vamos a hacer esto como lo verían, ir sondeando para no tener la reacción después. Eso es necesario hacerlo. Que haya ese trabajo conjunto sector público, sector privado, para juntos trabajar para sacar adelante el país. ¿Y por qué no se hace? Esa ha sido... ¿Por qué no lo hace el gobierno? Bueno, habría que conversar. ¿Y por qué no lo exigen ustedes? Lo venimos exigiendo. Y el concepto fundamental que hemos tenido en el sector productivo desde hace tres años es visión país. Es decir, tener la capacidad de pensar en el país, trabajando articuladamente sector público con sector privado. Sector privado entre sí para buscar el bien común. Es que es tan apasionado la forma que ustedes quieren llevar la discusión con relación a la mía, que es distinta. Que nos permite desentrañar, sin embargo, cosas muy interesantes. Vamos más allá. Ya que él entró en eso, ¿por qué no les paran bola? Ahora, se han preguntado eso. Bueno, ¿qué es parar bola? Eso, que se sintonicen y llamen a consultar. Mira, dame una opinión, pues lógico, para que la ley tenga menos oposición, menos errores. Eso debe ser un estilo de liderazgo. Es un estilo de las autoridades. Pero hay un presidente empresario. Esto pasa con todas las autoridades. Esto le debería hacer el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo. ¿Pasó con Lazo antes también? ¿Un presidente banquero? Sí, pasa con normalmente los gobiernos. ¿Cuál es la razón? Habría que preguntárselo a ellos. ¿Le puedo contestar? A ver, contésteme. Por lo que me han dicho ellos, ya, que los gremios ven solo para sus intereses puntuales. Cámara de Comercio, Comercio, Cámara de Acuacultura, Camaroneros o lo que sea, y ellos ven por el interés nacional. Eso no es cierto desde hace mucho tiempo atrás. Y para eso existe el Comité Empresarial Ecuatoriano. Eso es lo que dice. Que es la expresión de unión. Ahí es donde nos ponemos a conversar, a ver lo que nos involucra a todos, a ver qué es lo que necesita el país, independientemente de mi sector. Y creo que es lo que necesita el país. Ahí vamos a tratar en sí otro problema. Es decir, no, no, tengo que hacer una pausa conversa, porque no hay problema. Y vamos a hablar de lo suyo. Para eso está el Comité Empresarial Ecuatoriano. ¿Qué nos agrupa? La percepción que tiene el gobierno de ustedes es otra. Si no se las han dicho, se las acabo de transmitir yo. ¿Ok? Porque también converso con algunos. Hay otros que no me pueden ver. Que sea una buena oportunidad para hacer acercamientos. Es que me fascina la forma en que ustedes están planteando las respuestas, aunque no son a las preguntas que hago. Pero no me voy a ir de ahí, porque esto nos lleva quizá a cosas mucho más... ¿Cuál falta de contestar para...? Varias cosas más importantes, porque ustedes están hablando del problema de fondo para la coyuntura actual. Lorena, casi te digo María Clara, ya ves tan desconcentrado que estoy. Dale, Lorena. Cuando volvamos, vamos a contrastar lo que nuestros dos invitados del sector empresarial nos dicen ahora con lo que sostuvieron hace poco. La mayoría de empresarios tiene la propuesta de siempre de una crisis que no hubo nunca. País sitiado por narcos y deudas, deben reinventar y adaptar sus ideas válidas a este momento excepcional. Seguimos esta fascinante discusión, porque es más que una entrevista, y creo que ustedes están sacando lo mejor de mis invitados así, contraponiéndoles yo ideas a las suyas. No sin recordarles antes que el repris del programa es Pro One Plus, Canal 14. Las tres cableras que reproducen ese programa es el mismo número, 14. Extreme TV Cable, CNT y Claro TV. Solo que 48 horas después y a las 6 de la mañana. 100 mil vistas al mes, 4 mil diarias, según el streaming solo de esa reproducción. El periódico digital Ecuador en vivo saca un resumen en su portal de noticias y página principal apenas concluye. E incluso en el oriente llegamos, gracias a Nina Radio, por 104.7 FM, desde Puyo para tres provincias allá. Lorena. En una de sus intervenciones institucionales como presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, el ingeniero, perdón, economista, Miguel Ángel González, repitió una enumeración largamente conocida en el sector empresarial, sin que se precisen montos, detalles y días para conseguir cada una de sus metas. Aumentar impuestos nunca debe ser la primera opción para recaudar más. Esa medida es contraproducente. La recaudación debe aumentar vía crecimiento económico, no vía crecimiento impositivo. Los cambios deben ser estructurales. No podemos tener una economía que no crece, pero un Estado que sí crece. Eso es insostenible. Así que antes de pensar en aumentar impuestos, primero focalizar subsidios, eliminar corrupción en compras públicas, cobrar a quienes evaden impuestos, suprimir los gastos improductivos en las instituciones públicas, así como reducir el tamaño del Estado. No hay espacio para ineficiencias estatales. Y no hay plata que alcance cuando el bolsillo tiene un hueco. Poner en orden las arcas fiscales, sí, pero sin desordenar las arcas empresariales. He escuchado, diría usted escuchar mejor, no hay plata que alcance cuando hay corrupción. ¿Coincidimos en eso? 100%. Ya. Ese fragmento del discurso también hay un espacio para corrupción. Sí, lo vi, lo vi entero en la transmisión. Pero aquí mi pregunta es, de lo que usted menciona puntualmente, ¿qué es posible y cómo? Por ejemplo, subsidios se comenzó a eliminar de la gasolina. ¿Está bien? Está muy bien. Y salimos a decirlo públicamente también. ¿Reducir gastos improductivos, dónde? Es que eso es muy amplio, es sumamente amplio. Pero debería haber por lo menos un caso, sí. Un caso. La ministra de Trabajo está diciendo que van a dejar de pagar a todos los que ganan más de 5 mil dólares. La ministra de Trabajo quiere tumbar cuatro contratos colectivos de explotadores con 300 millones de dólares. Es que eso es tan amplio que hay que ir viendo uno a uno. ¿Pero eso que están haciendo está bien? Sí, por supuesto. Y eliminar subsecretarías que no agregan tanto valor, evitar duplicidad. Complicidad de funciones. La recaudación, por fin, cobrar cerca de 2.500 millones de dólares en deudas de empresarios que perdieron su juicio con el SRI. Cobrar al que hacen las cosas por la izquierda. Todo el que evade, hay que ampliar la base tributaria. En eso estamos 100% de acuerdo. Y una bandera de lucha del sector empresarial, que debería ser en conjunto con el sector público, es la lucha contra la corrupción pública, en compras públicas y privada también. Yo pregunté de empresarios. Me deben al IES. No hablo de las deudas pendientes en el SRI porque están litigándose. Hay unas que se perdieron en juicios. ¿Por qué no dicen ustedes? A los malos empresarios, ya, que evadieron impuestos, cóbrenle, señores. Ahí tienen las coactivas, háganlo, déjenle hablar. Lo hemos dicho de diferentes maneras. El que tiene que pagar, tiene que pagar. Tiene que hacer las cosas bien. De hecho, la lucha contra el contrabando, el comercio ilícito, la defraudación, es una bandera del sector empresarial en estos momentos. En Cámara de Comercio, en Comité Empresarial Ecuatoriano, y le voy a contar ya mismo algunas cosas que hemos hecho para eso. Necesito otro programa para todo lo que me quieren contar. Vamos a algo de las otras invitadas, antes de proseguir con ella. Lorena. Por su parte, la abogada María Paz Gervis, como presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano en Ecuavisa, destacó las exigencias al Estado para impulsar la reactivación económica en estos términos. Para mayo de 2024, se recaudó el 49% de la meta que estableció el MEF, es decir, 1.267 millones. Entonces, este es otro dato importante, porque la meta que establece el MEF, que es muy legítimo, lo establece en base a la necesidad. Y no podemos negar el hecho de que el Estado ecuatoriano tiene una necesidad, que el fisco tiene una necesidad, y todos podemos entender. Sin embargo, si para el mes de mayo, que no llega a ser el primer semestre, ya se ha alcanzado el 49% de la meta, esto es un resultado positivo. El Estado tiene la obligación de devolver en crédito tributario, y sabemos por la experiencia que esa devolución del crédito tributario es prácticamente inexistente en la práctica. Y entonces, en el caso de las empresas, lo que a nivel de balance debe mandar es a la pérdida. Y esto no es una discusión de resultados financieros. Esto es una discusión de que las empresas ecuatorianas cada vez van a ser menos. ¿Qué hacer con ese diagnóstico que usted dio ahí en Ecovisa? Corregir, siempre se puede enmendar. ¿Usted dice que lo de la devolución del crédito tributario es una quimera? Sí, y le digo cómo creo que se debe corregir. Precisamente lo que viene siendo un clamor del sector productivo desde enero de este año, lo cual ha generado mucho malestar en los tomadores de decisión. Y es precisamente el conocer transparentemente cuál ha sido la metodología para las autorretenciones. ¿Y a qué me refiero con esto? Es decir, encima de que no hay agilidad y cumplimiento de lo debido, ¿la están calculando a su manera? No sabemos, desconocemos. ¿Y por qué no saben? Porque no nos han... ¿Pero no había un margen que se fijó? No, y eso es lo que le quiero... Permítame, le explico. Entonces, en enero de este año sale la resolución y se explica cuáles son los porcentajes de autorretención. Resulta que lo que tenemos es una lista taxativa de empresas, no de sectores. Y nos dicen, me invento, la empresa A de este sector se le retiene 3%. La empresa B del mismo sector se le retiene 10%. Y tú te preguntas por qué. No, la respuesta la sabe usted misma. ¿Por qué no la dicen? Es que yo no la sé. Pues es evidente, el solo relato. Están haciéndolo discrecionalmente. Ah, discrecionalmente, claro. Ah, claro, discrecionalmente, claro. Que de repente aciertan y de repente no. Y entonces, si me permiten, el mes de enero lo que se evaluaba era las ventas del año 2022, que fue un muy buen año. Después, cuando nosotros nos acercamos a la autoridad competente, nos acercamos a nuestro Ministerio Natural, que es el MIPRO, nos acercamos al Ministerio de Finanzas, pero sobre todo al SRI, nos dijeron, sí, sí, tienen razón. Miren, para el mes de mayo... ¿Formalmente les dijeron, sí, sí, tienen razón? No, no, en reuniones. Perdón que lo ponga así, tan simple. Ok. Enviamos cartas, nos reunimos, hablamos... Claro, claro. No hay formalmente un reconocimiento de esto. No, no, bajo ningún concepto. Ni apelamos por eso porque precisamente no nos interesa exhibir esto. Lo que nos interesa es corregir. Entonces, nos dicen, para el mes de mayo vamos a actualizar esa resolución. Lo que les decimos es, invítennos. No queremos privilegio. Yo no quiero, por si acaso, ir con una lista de empresas, que quede claro. Está claro. Sale, permítame concluir con esto, sale la última lista. Me tiene 10 veces diciendo que le permita concluir. Lo que pasa es que no puede ser la única persona que hable, y peor, tan largo. Bueno, es que da la idea, Méris. Qué pena. No, haremos otro programa entero para eso. Sí, pero espero que no saquen después de contexto porque queda mitad. Eso es inevitable siempre. Así que, si están en la palestra pública, se exponen a esas y peores cosas. Y peores. Sí, así que, bienvenidos al gremio. Yo tengo 49 años en esto. Y me hizo gracia porque veía que el nuevo presidente del Consejo de la Judicatura se queja de que ha sido objeto de calumnia digital o linchamiento digital, algo así. ¿Saben qué? Cuando uno está limpio y no tiene rabo de paja, vive cerca al fuego y no se quema. La colección contra mí es interminable. No la veo. Y en otros casos no me entero. Y aquí, firme, aguanta, responde. Disculpen la dirección. Lorena. Cuando volvamos, la crítica que hace desde el propio sector empresarial la presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, doctora Mónica Heller. Muchas de las demandas actuales empresariales que ella considera desconectadas con el momento que vive el país. La mayoría de empresarios tiene la propuesta de siempre ante una crisis que no hubo nunca. País sitiado por narcos y deudas. Deben reinventar y adaptar sus ideas válidas a este momento excepcional. Les recordamos que la señal de Macro Digital Televisión las pueden ver por las siguientes cable operadoras. CNT Play, todo Ecuador y Galápagos. 11 Play, todo Ecuador y Galápagos. Colorado Visión, en la provincia de Santo Domingo de los Sáchilas. Super Cable Macará, provincia de Loja. Vallevisión Play, en la ciudad de Quito. En los Estados Unidos nos pueden ver a través de Roku. Son más de 14 mil los conectados en esta plataforma, principalmente ecuatorianos. Carlos. Con lo que viene, van a entender ustedes mejor por qué la posición de los gremios muchas veces es más vista como política que como gremial. Lorena. En una intensa entrevista con Carlos Vera hace apenas 6 días en el programa Veraz, una entrevista de una hora que sostiene los sábados a las 22 horas, nuestro director logró por primera vez que la doctora Mónica Heller dé una explicación contundente de los motivos por los cuales ella se separó del Comité Empresarial Ecuatoriano. La organización gremial es compleja, es polémica y sobre todo si se hace bien, tiene muchísima exposición y por supuesto algunos embates. No, sobre todo si se va a contracorriente de su gremio. ¿Por qué se atrevió usted a eso? Me habla usted de la decisión de retirarnos como Cámara de Comercio Quito del Comité Empresarial. Que concreta una serie de posiciones divergentes que ya había usted tenido desde el principio. Esa es la gota que derrama el vaso. ¿Se atrevió a eso? Vamos a conversar transparentemente de ese tema por primera vez, Carlos, y yo le agradezco la pregunta porque yo creo que he sido muy prudente, primero porque mi intención no fue dividir al sector empresarial y jamás tuve en mente el dañar. El origen no es reciente, el inicio de nuestras diferencias se da el año pasado, en un momento diferente del Ecuador con un gobierno diferente, donde con una hipocresía enorme la reforma tributaria no les pareció tan grave como les pareció ahora, ameritando una demanda de inconstitucionalidad. Es decir, si nos parece grave, nos parece grave siempre. Y si no nos parece grave, no nos parece grave nunca. Lo que no puede ser es que nos parezca convenientemente grave, depende de quién lo haga. ¿Por qué les pareció menos grave la de Guillermo Lazo, que incluso fue más dura? Porque había relaciones y amistades personales. ¿De? No quisiera entrar en eso. Bueno, yo recuerdo una, quien fue sucesor de Pablo Arosemena en la Cámara de Comercio de Guayaquil, es quien era su vicepresidente ayer, Miguel Ángel González. ¿Eso pesó? Sí. Es decir, ¿por relaciones personales se están sacrificando posiciones gremiales? Hay momentos donde uno tiene que desprenderse de los intereses personales, de las relaciones personales, de la conveniencia del momento y entender lo que es bueno para el común y lo que es necesario para el país. Desde luego tuve que hacer de tirabuzón para que diga lo que no quería decir. Ahí tiene usted que la crítica, en este caso también, además a su posición de demandarlo del IVA por inconstitucionalidad, viene de los propios sectores empresariales y ha dado una razón, aparte de la personal, institucional. ¿Por qué a Guillermo Lazo no y por qué a Daniel no hubo así? Aclárelo. A ver, eso es un ataque infundado, que está basado en supuestos alejados de la realidad. Primero, cuando fue la reforma tributaria anterior, yo no era presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, que sí se pronunció también, yo era parte del Comité Ejecutivo con todos los gremios importantes y sí se pronunciaron en contra. Yo presidía la Cámara de Comercio de Guayaquil y aquí está el pronunciamiento en contra de esa reforma tributaria, que la dejo aquí para que la tenga, institucional, que nosotros usamos, además de todas las vocerías, los videos y presencia en medios correspondientes. Ella no dice que te estuvieron en contra. Dice que no plantearon una demanda inconstitucionalidad. Vamos por parte, vamos por parte. Este es de la reforma tributaria actual, más o menos en el mismo tono y en el mismo sentido. Eso, número uno. Número dos. La reforma tributaria actual tiene vicios de inconstitucionalidad, no podemos comparar una con la otra. ¿Y la Guillermo Lazo no la tenía? Vicios de inconstitucionalidad no hay. Ok. Pues ahí fue por el Ministerio de la Ley, que lo permite la Constitución. Entonces yo no puedo poner una demanda de inconstitucionalidad si no hay vicios de inconstitucionalidad, no tiene sentido. Ok. O sea, me lo hubiera rechazado la Corte, pero la Corte la aceptó y los constitucionalistas le han dado la razón a nuestra demanda. Ok. Pero algo más que me parece muy importante. Ya lo contagió. Es muy importante. No quiere parar ahora igual que María Paz. Es que todo esto vale la pena decir. Ya, claro que vale la pena. Para mí esto es crucial. Lo que dice la Cámara de Comercio Guayaquil, también el Comité Empresarial cuando me tocó precedirlo a mí, no es la opinión de Miguel Ángel González, es la opinión de los gremios. Yo no puedo salir a decir mi opinión. Hay un procedimiento, hay un directorio donde se analizan los temas, hay un procedimiento para recopilar información. Pero usted la compartía, usted no estuvo en desacuerdo. ¿De qué cosa? De que se proceda con la demanda inconstitucionalidad. Por supuesto. Usted compartió. Se estaba de acuerdo con lo que el gremio planteó. Porque hubo un vicio de inconstitucionalidad. Ya, y representó el gremio. Ok, lleguemos a... No, no, pero es que es importante, porque no es mi decisión, es una decisión del directorio recogiendo información de los afiliados y además con un equipo económico que asesora y que indica. Entonces, eso es sumamente importante. Ok. Give me a break. Lorena. Cuando volvamos, más opinión y análisis de cómo reactivar la economía. La mayoría de empresarios tienen la propuesta de siempre, ante una crisis que no hubo nunca. País sitiado por narcos y deudas. Deben reinventar y adaptar sus ideas válidas a este momento excepcional. Parte final del programa, pero no puede proseguir sin otra precisión que le voy a pedir a la abogada María Paz Hermis, que pase precisamente, aunque no está recogida ese fragmento, hay otro cuestionamiento que hizo la presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, que de repente han decidido profesionalizar el gremio, es decir, que quien preside el Comité Empresarial Ecuatoriano debe ser un empresario y no es un empresario. Y la preocupación es que esto le da una incidencia política o académica, si se quiere, por sus antecedentes, a la representación, más aún con su tanto locuacidad como talento. Y eso desvirtúa los reclamos. Mi opinión respecto a eso. Bueno, en primer lugar, yo sí quiero precisar algo que puede ser muy conceptual, pero que es determinante. La actividad gremial es una actividad política, eminentemente política, no significa partidista, ojo, eso es una diferencia. Estamos discutiendo la política pública. Me alegra oírle decir eso. Estamos en la discusión de lo político. Desde luego. Estamos en la... ¿Qué nos importa? La red pública. Entonces, mi cargo, mi actividad, mi nuevo trabajo, una vez que dejé la academia, es una actividad política gremial, que me gusta mucho, además de la que estoy aprendiendo mucho. Primera precisión. La segunda era el tema de la profesionalización. Bueno, ahí hay posturas distintas. La Cámara, donde yo trabajo, a la que yo represento, razón por la cual llegué a la presidencia del Comité Empresarial Ecuatoriano, es la Cámara de Industrias y Producción, que como algunas otras, eligió hace un poco más de 25 años este famoso término de la profesionalización. Y en sencillo, ¿qué significa? En el momento que discutimos políticas públicas y decisiones coyunturales, hay intereses que son legítimos. Los empresarios tienen intereses legítimos. El rato que tú vienes de la representación de una empresa particular, te corres el riesgo a que esos intereses puedan ser determinantes el momento de frentear lo del gremio. Aclarado, pero hay otra parte que me preocupaba también y que creo que tratamos ahí y no recordaba yo, que ella aseguró que usted es la única que está en esa condición, no empresaria presidiendo un gremio empresarial nacional. Bueno, no es tan así, es un tema de información, yo creo que hay que trascender las instituciones a las personas. Se me viene a la mente, uno de mis predecesores, Richard Martínez, presidente de Ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción, Pablo Dávila, también de mi cámara. Se me viene, por ejemplo, el abogado, el doctor Felipe Rivadeneira de Expo Flores. ¿Empresarios? No, no, son abogados, economista, el mismo, corrígeme, Miki, tú que eres expresidente, Fernando Donoso, yo no sé si él está como abogado también, pero ahí no estoy seguro. Ok, lleguemos hasta ahí, ¿Fernando Donoso o Patricio Donoso? Patricio. Patricio, ok. Él estuvo presidente de la Cámara de Comercio de Quito antes, ¿verdad? No, de acuacultura. ¿De acuacultura? Ok. Quiero dejar en claro que la discusión o la conversación ha ido tomando el giro que ellos creían que había que darle. Es decir, más que referirnos a medidas puntuales que propusieron, hablar del contexto en que se da su trabajo gremial y la circunstancia de ahora. Y para que vean que no las cosas quedaron en el aire, solo quiero recopilar lo principal. La abogada María Paz Serviz habló de que es vital el tema de seguridad, el tema de generación de empleo, el de disciplina fiscal y el de energía. Cierto que nos han faltado precisiones. Y en el caso del economista Miguel Ángel González, dijo que todo convergía o partía de qué obstaculiza la inversión extranjera o nacional. Uno de los puntos fue seguridad jurídica y coincidió en que lo más urgente para el momento es hacer más atractivo el país, que eso generaría empleo y que daría crecimiento económico sin lo cual de reactivación poco o nada podemos hablar. Ampliaciones y precisiones las tengo que hacer en un próximo programa. No he agotado aquí el tema, pero la visión macro de ellos y el contexto, lo destaco, ha quedado puntual. Ahora sí, vamos con el rito final, Lorena. Bueno, cuando volvamos. No, no, no hay cuando volvamos. Dije que no hay otro corte comercial y no hay otro corte comercial. Muy bien, entonces las preguntas deben ser contestadas exclusivamente en términos de sí o no. Primero con María Paz Gervis. Número uno. Bueno, hemos conocido que usted ha recibido insinuaciones o propuestas directas de varios partidos políticos para ser candidata desde la vicepresidencia hasta la presidencia o la asamblea en las próximas elecciones. ¿Lo está considerando? No. Dos. Estima que es una disputa por liderazgo entre mujeres lo que se ha generado por las posiciones divergentes entre usted y la presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, doctora Mónica Heller. No. Tres. Y última. Reconoce usted que sus pronunciamientos tienen muchos elementos políticos, no solo gremiales, que hacen percibir que le ha dado otra conducción, un giro al gremio distinto al de su naturaleza. No. Gracias. Economista Miguel Ángel González. Número uno. Visto los primeros resultados que ha empezado a generar el IVA, ¿estaría dispuesto a retirar la demanda que presentaron por inconstitucionalidad? No. No se puede. Dos. Al concluir su segundo periodo como presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil y no existir reelección, descarta en su horizonte una opción política, como antes han tenido para solo citar dos casos, Eduardo Maruri y Pablo Arosemena. Sí, descarto. Tres. Y última, el incremento de dos mil millones de dólares en ventas citados por el presidente respecto al primer semestre de este año representa una clara señal de reactivación económica, aunque, por cierto, insuficiente. Sí. Gracias. Es una señal insuficiente. Gracias. Como dirían en mi tierra, preguntas malditas las tuyas. Ok. ¿Qué sirven para completar un poco la visión que nos han dado nuestros invitados? ¿Son capaces de un pensamiento final? Un pensamiento final. Sí. Eso iba a decir. Uno. Make it short. Muy breve. El sector empresarial está más unido que nunca. Hemos venido trabajando en eso durante tres años y es muy valioso y es importante trabajar en conjunto sector público, sector privado. Nuestras demandas no son señal de oposición al gobierno. No, nosotros no somos oposición. Estamos para apoyar a los gobiernos elegidos democráticamente. También para protestar cuando haya que protestar. Pero nuestra lealtad es con el país. Vamos a hacer lo que haya que hacer, pero queremos trabajar en conjunto por el bien del país. Con la misma brevedad. Bueno, suscribo absolutamente todo lo que dijo Miguel Ángel. No voy a repetir. Añadir que el rol de la sociedad civil y en este caso de los gremios empresariales no se desnaturalizan porque hablamos de temas más allá de impuestos. Todo lo contrario. Naturalizamos nuestra responsabilidad tendiendo una mano a las autoridades de la tendencia política de turno y al resto de la sociedad más unidos que nunca. Abogada y economista, muchas gracias. Yo solo quiero reiterar lo que ha dicho Lorena o lo que he dicho yo también a lo largo del programa. La mayoría de empresarios, la mayoría, tiene la propuesta de siempre, la convencional, ante una crisis que no hubo nunca, la que describí. Por lo tanto, este país que está sitiado por narcos y por deudas, exige que reinventen, es decir, que las readapten, no que las fantaseen. Y acomoden la serie de ideas válidas que aquí han logrado desarrollar conceptualmente, diríamos que no detalladamente, para la circunstancia actual. Pero en esto hay una contrapartida. Es evidente que hay un disgusto, un distanciamiento, un malestar, un prejuicio, una mala interpretación del gobierno que lo preside un empresario respecto al reclamo de sus empresarios. Y por esa vía, conseguir los objetivos que en común tienen y dicen tener, se va a volver imposible y peor que eso, va a aumentar más la conflictividad que no necesitamos de esta circunstancia. Primero, para que la recuperación, que le llamo yo, se convierta en reactivación económica. Recuperación ciertamente hay. Recuperación económica es un fenómeno un poco más complejo y completo. Y por otro lado, para que en el ambiente electoral no ganen los que apoyan a los narcos encubiertos de demócratas. Eso es lo que nos estamos jugando en estas divergencias cuando no son bien procesadas. Lorena. Mañana a las 22 horas participarán aquí dos representantes del sector turístico. Quizá el más afectado de todos los grupos económicos del país por la disminución drástica de los visitantes y el freno que la seguridad impone para compartir muchas de sus actividades, principalmente hotelería, pero también restaurantes y lugares de distracción. Hasta entonces, buenas noches. Gracias.